Por donde quiera que voy, por arriba o por abajo Al preguntar una cosa, todo responde pa' viaje Mi compadre Guillermito, especialista en bufranes Impuso bobejijito y ahora lo trajo pa' viaje Y yo pa' donde voy Pa' donde van las muchachas, las muchachas van pa' viaje Pa' donde van los que bailan, los que bailan Van pa' viaje Pa' donde va la botella, la botella va pa' viaje Pa' donde van los billetes, los billetes van pa' viaje Por donde quiera que voy, por arriba o por abajo Al preguntar una cosa, todo responde pa' viaje Mi compadre Guillermito, especialista en bufranes Impuso bobejijito y ahora lo trajo pa' viaje ¿Por donde van los billetes? Para dónde va te vas ¿Para dónde va Lenguadiacha? Lenguadiacha va pa' viaje ¿Para dónde van los puretos? Los puretos van pa' viaje ¿Para dónde va la vecina? La vecina va pa' viaje ¿Para dónde van las chimosas? Las chimosas van pa' viaje ¿Para dónde van las muchachas? Las muchachas van pa' viaje ¿Para dónde van los que bailan? Los que bailan van pa' viaje ¿Para dónde va la botella? La botella va pa' viaje ¿Para dónde van los billetes? Los billetes van pa' viaje ¿Para dónde va Lenguadiacha? Lenguadiacha va pa' viaje ¿Para dónde van los puretos? Los puretos van pa' viaje ¿Para dónde va la vecina? La vecina va pa' viaje ¿Para dónde van las chimosas? Las chimosas van pa' viaje La vecina va pa' viaje La vecina va pa' viaje ¿Para dónde van las chiste? Las chisadas van pa' recuperos ¿Para dónde van las chiste? Las chiste la chiste la chiste la chiste la à droite